de nuestra compañera Ernestina Marci. Ernest, hoy, ver más, ¿de qué cosa? ¿Cómo estás, Chelo? Bueno, te saludo de vuelta porque tenemos esta sección, que es ver más, como siempre, como todas las semanas. En esta oportunidad te muestro cómo hacer la recategorización del monotributo. Atención, contribuyentes que tengan monotributo de cualquier escala, es súper necesario que presten atención a esta información. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, la AFIP informó que se va a extender otra semana más el límite para la recategorización. ¿Qué quiere decir esto? El límite, hasta hace unos días, era este viernes 2 de agosto. Ayer informaron que por la cantidad de consultas y de gente que necesita hacer la recategorización, se estira, se prolonga hasta el 9 de agosto. Es decir, el viernes de la semana que viene va a haber más tiempo para hacer la recategorización. Así que presta atención, encienda las antenas, el oído que tiene que prestar atención, este paso a paso es muy sencillo. Yo sé que va a aparecer mucha información, pero realmente es fácil. Hay que tener en cuenta, en resumen, que la AFIP prorroga la fecha para la recategorización, las escalas para la... ¿Cuáles son el resumen de lo que informó el gobierno? Las escalas para venta de bienes muebles y de locación o prestación de servicios se unifican. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tiene que haber una diferenciación entre quienes vendan servicios o bienes. Las profesiones independientes y los oficios pueden facturar en niveles que antes eran solo reservados para comerciantes. Este es otro dato importante que informó el gobierno nacional. Pasamos a la siguiente placa y es que también se modificaron los parámetros para determinar las categorías que aumentaron más del 200%. A ver, las escalas sí, aumentaron bastante. Son bastante grandes las subas que hay de una categoría a otra con respecto al mes anterior y en las nuevas, pero también se amplía bastante el rango de facturación. El máximo actual es de 68 millones de facturación anual para la categoría máxima y antes era 17 millones en venta de bienes y 13.3 millones en servicios. Se amplió bastante el rango de facturación. Para prestadores de servicios esto significa un incremento del 470% en el límite de facturación y se toman en cuenta los aportes de los últimos 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Si usted es monotributista hace bastante tiempo y dice no, entonces yo hago la recaudalización por los últimos 6 meses facturados, no, no se puede. Tiene que hacerlo por los últimos 12, porque sí o sí lo va a tener que hacer. Pasamos a la siguiente placa. Esto es muy sencillo. ¿Quiénes no deben hacerla? Aquellos contribuyentes que sigan estando en la misma escala, categoría, debido a la mantención de los ingresos y quienes tengan menos de un semestre de actividad. Ahora, y esto es una recomendación que le hago, todos, absolutamente todos, menos los de la categoría A, el resto, todos deberían hacer por lo menos un chequeo y fijarse si tienen que hacer la recategorización, porque es muy probable que con las nuevas escalas baje una, dos o hasta tres escalas sin que usted lo sepa por esta modificación de las escalas. Así que la recomendación es que usted se fije en su categoría y haga la comparación de la forma que se lo voy a enseñar ahora. Pasamos a la siguiente placa. Este es el paso a paso para realizar la recategorización. Hago una, tengo que leer la calculadora, che, la calculadora con el tick, con todo. Y ahora sí, te muestro. Esto se encuentra en la página de AFIP. Esta información está en la página de AFIP. Es una escala que te muestra de la A a la K cuáles son todas las nuevas categorías. Vas a ver en una columna cuánto es la facturación anual, cuánto podés vender en bienes, en servicios. Y, por último, te va a decir en la última columna cuánto es el monto a pagar mensualmente. Por ejemplo, la A, que es la menor, que es la que menos se paga, paga hasta 26.600 pesos. Pero, ¿qué sucede? A lo mejor usted me dice, che, pero yo hice el trámite, estoy pagando 37 y soy de la categoría A. Bueno, tiene que ver con los impuestos. Lo más recomendable es que si usted tiene alguna duda, le pregunte a algún contador de confianza o a su contador personal para que le explique por qué paga más o paga menos. Pasamos a la siguiente placa. Esta es la página de AFIP. Ahora le enseño el tutorial paso a paso. Entra en www.afip.gov.ar. Entra a la página. Aquí tiene sus datos. Ingresa con su clave fiscal, con su quit. Pone siguiente. Le va a pedir la contraseña. Y entra a la siguiente placa. Acá va a aparecer la página principal de AFIP. Va acá, donde dice botón monotributo. Puede aparecer primero, segundo, tercero, cuarto. Va a aparecer. Tiene que decir monotributo. Hace clic allí. En la siguiente placa te mostramos cómo sigue. Acá te va a aparecer esta pantalla. Esto es lo que sabemos de vos. Te mostramos los datos y tu información. Acá te va a decir, esto no es mi información, no son mis datos personales. Esto es información que está en internet, por las dudas, ¿viste? Porque la placa de EPEC sí se las mostré, no. Esta es una información que está en internet. Y te muestra los ingresos de julio 2023 y hasta junio 2024. ¿Cuánto venís facturando? Esto es lo que vos tenés que tener en cuenta. Estos valores son los que vos tenés que ir fijándote cuánto venís facturando. Tiene que coincidir y tiene que ser acorde a tu información. Porque esto es lo que AFIP sabe que vos gastaste tarjetas de crédito, cuánto facturaste, cuánto no facturaste, si cobraste, si no cobraste. Y en la página siguiente vas a ver tu categoría actual. Cuáles son tus parámetros, cuál es tu categoría actual. Y esto es lo que usted tiene que agarrar y comparar con el cuadro comparativo verde que le mostré hace un segundo que estaba la página de AFIP. Te deja que lo corrobores. Si te lo vas a ir automáticamente, pero te deja que lo corrobores. Porque justamente para eso está disponible la escala. Aparte, de esta manera, vos podés decir, che, pero me hicieron una recategorización que no corresponde. Bueno, tenés esta información disponible. Es lo que está blanco, digamos, lo que está blanqueado, como se dice informalmente, para que vos hagas la recategorización y no pagues de más, en realidad. Esto es una buena herramienta para poder no pagar de más. Cuando confirmas esta información de si está todo bien, vas apretando los botones azules para seguir confirmar y acá te dice, listo, modifica tu categoría. Monto facturado entre el 1 de julio del 2023 y el 30 de junio del 2024. El dato que tenías. El dato que tenías anterior. Lo escribís, tuki-tuki, tipeas manualmente. Trata de no errarle porque si vos le errás acá, vas a tener un problema con la recategorización porque no te van a coincidir los números. Ingresas tu monto facturado y acá, este es importante, tenés o usás local o oficina o establecimiento para el desarrollo de tus actividades. Todos aquellos que no hagan home office, todos los que tengan un local, ponés que sí, en vez de no, ponés que sí y ahí empezás a desglosar información específica como gastos de luz, gastos de alquiler, gastos impositivos y ponés, cuando terminas esto, ponés confirmar. Te va a aparecer una pantalla después que habla de los impuestos municipales, las tasas, ponés continuar porque no tenés que ingresar información y finalmente te aparece, chelo acá, recategorización, nuestros datos, tu información. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy mostrando, pasaba de categoría F a categoría C, o sea, bajó bastantes escalas y pagaba menos, justamente. Entonces, tuki-tuki te pone cuáles son los componentes, impositivo, obra social, jubilación, total mensual, tanto. Esto es lo que tiene que pagar, por ejemplo, el caso de este ejemplo. Cuando terminas de información, ponés confirmar la recategorización y listo. Con eso terminás de hacer tu recategorización. No te lleva más de 10 minutos, chelo. Es realmente muy rápido. En afip.gov.ar encontrás la información y también, por supuesto, que... Está muy bueno. Ahí lo tenés, mirá. Muy, pero muy bueno lo que acabas de plantear. Vamos a poner este informe, lo vamos a poner en redes sociales de Canal 6, nuestras también, porque me parece muy útil, muy, pero muy útil para la mayoría de los empleados. Hoy la mayoría de los empleados es monotributista. Sí. Así que está muy bueno. Una gran parte de la fuerza productiva hoy, chelo, de la Argentina es monotributista y esta información es necesaria para pagar menos. ¿Qué pasa? Si usted me dice, yo no voy a hacer la recategorización, lo más probable es que te termines pagando en una categoría más alta que no te corresponde si no haces este trámite de la recategorización, que te lleva nada más que 10 minutos. Entrás a www.afip.gov.ar, está el paso a paso, es muy intuitivo y lo podés realizar. Si no, le podés consultar a algún contador. Pero también está este tutorial en canalc.com.ar, ya está subido y vamos a dosar este video para que usted lo entienda paso a paso y tiene tiempo y repetimos esta información que es muy importante hasta el 9 de agosto para hacer el trámite. Habría que ver qué es lo que pasa, porque hubo en el periodo de Massa como Ministro de Economía y Alberto Fernández, hubo, fue muchos monotributistas, nos pasaron compulsivamente a responsables y criptos, como si fuéramos de empresa. Y somos monotributistas. Teníamos que dejar pasar un año y medio, un año, para volver a pedir que nos vuelvan a ser monotributistas. Ya ha pasado un año y medio y no nos dan pelota. Digo, lo hablo en colectivo porque somos muchos. Entonces somos muchos tipos que hoy estamos pensando en el IVA, en cosas, cosas que no tenemos la menor idea. Y que, bueno, ahora esperemos que esta recaturalización nos permita reingresar nuevamente. Porque te puedo asegurar que la facturación de muchos de nosotros no llega, no seríamos ni siquiera categoría B o C, digamos, de la más baja. Mirá, tené en cuenta, Chelo, que la categoría más alta tiene como facturación anual 68 millones de pesos y que mensualmente son algo así como 5.500.000 pesos. No es mucha la gente que hoy cobra eso, como para que después los terminen pasando responsables y en cripto. Realmente han aumentado, como decíamos recién, 400% algunas categorías, por lo tanto es muy importante hacer el trámite. Claro, fundamental. Ernestina, excelente. Gracias. Gran labor, gran labor. Ernestina Marcicón en nuestro segmento Vermas. Ahora hacemos pausas y regresamos.